mi muerte en la última encarnación entonces no sé si eso lo podremos relacionar con lo que tú estás planteando o sea, lo que pasa es que si esa persona fue significativa para ti y tú sientes que no te permite avanzar en el aspecto amoroso, sentimental es relevante porque tú quedas vinculada a esa energía a esas otras energías también cuando uno tiene una pareja tú quedas vinculada a esa pareja y a las parejas anteriores que tuvo claro que este conocimiento uno no lo sabe cuando uno ya empieza a investigar y uno ya como que dice, chuta yo te sugiero que te hagas una limpieza y en el caso que ese sueño recurrente o esa persona tú sientas que no te permita tener otras relaciones porque igual hay unos en todo tipo de relaciones hay como estos de estos de los pescaditos que están atrás en la espalda entonces como que tú sientes que tratas de avanzar en algo y igual como que te tiran para atrás como que de repente uno avanza dos pasos y boom, te vas cuatro entonces si tienes esa sensación en ese aspecto emocional hay que cortar pero no sé si sería necesario vida pasada prueba primero con la meditación de cortar lazo que está en el aula eso te puede sentir Ah, sí, 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 sí sí, 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 de que estaba ya voy a probar y ahí te pongo Sí, y hay un libro ahora sí, si te repiten vida pasada esa es otra cosa pero si fue en el presente y tuviste un recuerdo ahí hay un atrapamiento pero no una cosa así como de vida pasada y si fuese así se mira pero me suena más a que estás pegada en algo y que no puedes avanzar en esa por el recuerdo por lo energético hay un libro Puede ser sí, tienes razón Dani puede ser porque yo he avanzado en todo menos en eso Menos en el amor No puedo conocerme con ninguna pareja pero eso es solo en el sueño yo a conciencia no me acuerdo de nada Sí, pero es que todo queda en el inconsciente entonces si te queda en el inconsciente el dolor el trauma también te queda en tu cuerpo físico mental y emocional y en definitiva puedes conocer una persona pero energéticamente andas cargada con la energía de él ¿me entiendes? Entonces hay un proceso de limpieza Sí, sí te entiendo Dani O por ejemplo mira, te pongo un ejemplo súper concreto cuando uno hace un negocio ya no el que coloco todos los días cuando la persona lleva años y me dice a mí no estoy separada de hecho y digo eso no existe ¿estás divorciado o no? No, no estoy divorciado Bueno, lo primero el contrato de acuerdo a yo no me sé la historia del contrato en términos legales de derecho porque tiene una historia por algo se hacen los contratos en el derecho y hay un libro que se llama El contrato sagrado cuando tú firmas un contrato depositas toda tu energía hasta que no rompas eso hay relaciones que no se dan por mucho que se amen siempre hay algún problema entonces cuando viene una persona hombre o mujer me dice ¿se dice que daría y yo en verdad ya pero te divorcias esto ¿no? ya lo primero partí por divorciar entonces como tú si no estuviste en el caso que tú no tuviste casada con esta persona a mí me hace me resuena más que tú no has podido avanzar en esa área porque hay un recuerdo porque hay un dolor entonces lo que hay que significar es el dolor es el dolor de esa pérdida ¿te resuena eso? sí sí Dani claro si se te repitiera la misma persona en vida pasada y tú la vieses con otro ropaje eso ya sería vida pasada ya de la Selena dice hola a todos la Isa también la Karen se está conectando ya ¿alguien más alguna pregunta? de respecto a la temática pasada que fue vidas pasadas regresión vale entonces hola Marioli ¿cómo están? ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿alguien no se ha sentido bien? ¿está con más energía? quiero saber eso también porque es como parte del proceso también que todos estamos viviendo este 2021 por ahí alguien me decía que no se sentía bien físicamente Dani ¿yo puedo hacer una aportación? sí obvio hola a todos no agarré del principio lo que estaban conversando ya pero más que nada me quedo como con lo último que como para que tomemos conciencia en verdad ya cuando uno tiene otras parejas ya como tú decías uno más allá de de las vivencias que uno también tiene uno energéticamente queda marcado de hecho por ejemplo si nosotros también nos involucramos sexualmente con esas parejas ya nosotros en nuestro útero como mujeres quedamos con toda esa energía de cada una de las parejas con las que hemos estado involucradas ya entonces más allá de un tema energético que nos envuelve nuestro útero cobija todo eso entonces es súper importante de que más allá de de hacer como el corte de todas las videncias etcétera que pueden haber quedado en nuestro inconsciente también es importante hacer un corte y limpieza energético de nuestro útero de una serie de cosas como para poder realmente avanzar bien ya sin que nadie nos esté tiñendo y eso yo lo aprendí hace muchos años atrás y de hecho por eso que también estaba actualmente mucho más de moda este tema de limpiezas de útero y que se ocupa el huevito yoni y que se ocupa un montón de cosas y hubo otras limpiezas con hierro no sé tanta cosa en verdad que hay ahora pero viene también desde ahí es porque en verdad que nuestro útero cobija muchas cosas yo la hice yo la hice hace 800.000 años con la misma persona o sea no con el mismo pololo con el mismo que nos enseñó con el cuarzo blanco ¿cierto? en la ducha el cuarzo blanco es que es que hay distintas formas ahora por ejemplo se utilizan mucho estos huevitos de obsidiana huevitos de cuarzo rosado dependiendo de lo que uno quiera trabajar igual hay que hacerlo a conciencia con un buen seguimiento no es llegar normalmente yo en su tiempo yo lo hice con un ajo que es todo un ritual ya que no muchos se atreven pero bueno yo la hice y sí es increíble en verdad como corta como te limpia lo que se ve reflejado también en esos rituales etcétera entonces hay todo un tema en verdad en relaciones a las ex parejas ya por más que incluso uno termine en buena ya aunque uno termine en buena energéticamente igual uno está marcado el inconsciente eso queda y no puede más echarse como una una limpiecita energética por todos lados por dentro por fuera por todos lados eso es más que nada que quería hacer la cotación sí, súper lo que uno tiene más a mano es el cuarzo porque el huevito de obsidiana no sé qué el huevito creo que es súper caro ahora están más accesibles los de cuarzo rosa son más baratos hay otros de amatista también que los de obsidiana aparte que los de obsidiana no hay tampoco llegar y trabajarlo porque la piedra de obsidiana en sí es fuerte para trabajarlo no todas las personas lo soportan ya entonces porque despeja muchas cosas te muestra demasiadas cosas esa es una de mis piedras favoritas yo puedo dormir con ella y a mí no más me muestra cosas súper reveladoras y yo me llevo súper bien con la obsidiana pero yo sé que hay muchas que no entonces no es llegar y meterse no más en un huevito por eso que hay que trabajarlo con un por eso es como hay que hacerlo con una persona que te guíe etcétera pero puede ser el huevito puede ser cualquier otra cosa pero el tema es ser consciente de eso es ahí la importancia la Isa pregunta ¿cómo se hacen las limpiezas con piedras? yo te cuento mi experiencia Isa yo no hago nunca me he hecho con el huevito y no sé qué además cuando fui a la pascua con una piedra que había ya ni la pascua que me senté pero ahora fue por el cáncer que tuve en el útero en su época y me sirvió y todo pero fue allá yo me la hice en ese tiempo con un cuarzo blanco me metí a la tina con agua fueron hartas hierbitas y como dice la Marcela en conciencia yo misma así no metiéndome nada obvio con el cuarzo ahí como limpiándome toda esa energía de esa persona que en verdad como cuenta la la Lili me rumiaba me molestaba y volvía entonces y también cortando los lazos cortando los lazos con esa persona determinada así que vale en su tiempo yo me lo hice pero con un ajo en verdad guiados o sí pues no a diastecines recibiendo todas las indicaciones y todo lo que implicó y eso también si yo me lo introdujo en el útero y es increíble como esa cuestión bueno había compañeras que ni les digo cómo votaban porque después se vota solo y wow sí es impresionante cómo 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 se vota sí 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 de verdad que sí pero como les digo no es llegar y hacerlo tontas y a locas eso tiene debe ser guiado pero las piedras son maravillosas para limpiar son maravillosas claro la Isa está preguntando para una amiga ya chiquilla hola Mónica ah se han sumado nueve ya vale vamos a voy a compartir pantalla les mandé la conferencia ayer que estuvo muy bonita para que la revisen y la compartan en verdad con quien necesite en temas de violencia de la pareja y hoy día vamos a hablar un poquito de este tema de inmortalidad del alma y bueno los espíritus son seres inteligentes vamos a ver un poquito el concepto de espíritu de alma de la escala de los espíritus del progreso espiritual más ahora me quiero referir al progreso nuestro en base a los contactos que tuve con algunas de ustedes que yo igual no me pierdo en la semana y decirle que en la parte del progreso espiritual de nuestra alma es súper importante que nosotros siempre nos estamos como mirando revisando porque es así uno entre más conocimiento tiene puede que fácilmente enganches con alguna debilidad y vuelvas a retroceder si estoy grabando gracias por acordarme entonces es natural aunque uno esté recién empezando aunque lleve uno lleve años en esto da lo mismo uno también va a tener quiebres entonces la diferencia entre las personas que tenemos quiebre es que lo identifiquemos y no nos quedemos pegadas en ese quiebre en esa debilidad entonces es súper natural que algunos de ustedes hayan avanzado y de repente o yo misma que siempre cuento que que era ahora menos muy rabiosa entonces identifico eso y me lo y me lo trabajo y lo identifico entonces es súper normal que ustedes avancen y de repente retrocedan porque estamos en el plano humano entonces no se sientan mal lo estoy diciendo porque yo he conversado con algunas personas durante la semana que están como en crisis pero es parte del proceso ahora para las que llevan ya más rato conmigo la maestría funciona así la maestría te pone a prueba también la maestría nos pone a prueba nos pone a prueba con la humildad nos pone a prueba con la honestidad nos pone a prueba con nuestras mayores debilidades porque cada crisis es un regalo pero también es una tremenda responsabilidad entonces cuando uno trabaja con un otro yo siempre digo que es como el pepegrillo como que hay uno bueno uno malo entonces el trauma siempre va a estar presente en nuestras vidas la diferencia es que tengamos alguna técnica alguna herramienta para superar ese impas ese bajón pero sube normal que de repente nos sintamos mal que tengamos ganas de llorar o que en verdad retrocedan es normal porque estamos en el plano humano entonces partamos de esa base que que estamos estamos en eso estamos avanzando alguna pregunta respecto a esto a su propio proceso espiritual vale ya el concepto de espíritu entonces es un alma que ha vivido en la tierra o en otros mundos eso lo hablamos siempre están influenciándonos a través en la materia el aire la tierra incluso el fuego y el alma es un espíritu que está encarnado o sea cada uno de nosotros es un alma que ha encarnado en esta tierra ahora podemos encarnar en otro universo en otros en otra incluso en otros países es más es más si nosotros elegimos hoy día Chile y determinadas regiones fue porque nuestra alma determinó encarnar y aprender como estamos aprendiendo hoy día ya les he dicho ya que este es un mundo de expiación y nos queda mucho por delante entonces el alma antes de unirse a un cuerpo era un espíritu y el espíritu en verdad tiene un un poder de perdón el alma es es el ser más inteligente que hay de la creación y está en el mundo de los invisibles y por un tiempo tenemos esta envoltura que tenemos hoy día y esa envoltura hay que cuidarla ¿vale? ¿Esta no la habíamos visto? ¿Esta es la mina? ¿O yo me equivoqué? ¿Chiquilla? No, no la habíamos visto No, no lo recuerdo No lo recuerdo Sí, fue en una charla que yo la di por eso que me como que me suena que ya lo había repetido antes Sí, fue en una charla no fue con ustedes Ya, sigamos ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, entonces respecto al progreso de cada uno el tema es así entre más vayan canalizando entre más vayan trabajando entre más vayan haciendo les va a pasar que no quiero decir pruebas un sinónimo Marcela porque colocarlo así como prueba de los maestros es como está ahí con el micrófono apagado Yo lo veo más como que nos hacen pasar por ciertas experiencias como en pos de un propósito con tal de seguir avanzando en pos de nuestra evolución Claro pero sí hay que tener ojo porque siempre hay una repetición de patrón Eso es duro Es duro porque en realidad te lo refriegan en la cara hasta que en algún momento dicen ¡Ah! aprendiste aprendiste Y eso se trabaja siempre Bueno el alma espíritu encarnado es un ser real individual por eso que no tenemos que entrar en comparaciones con otras almas y decirnos y boicotear a nosotros mismos y pucha esta avanzamá este ve yo no vi yo no escuché no no hay que entrar en ese en ese en ese en ese círculo hay que salirse de ese círculo también hay que salirse de las verdades absolutas eso también quiero quiero porque no hay verdades absolutas o sea hay verdades en cuanto tantos seres humanos existen en el planeta en el universo son distintas experiencias y es más de acuerdo a los códigos existenciales de cada uno los valores la experiencia las religiones hay que respetar respetar todo eso entonces nos vamos limpiando nos vamos conectando con nuestro propio espíritu a medida que nosotros vamos aprendiendo ¿cierto? entonces yo aquí la pregunta que quiero hacer debido a las conversaciones que me pegué con alguna que tienen que aprender cada una nosotras si yo pregunto ¿qué es lo que tengo que aprender yo? yo tengo dos cosas claras uno parar la máquina porque tengo mucha energía entonces tengo que aprender a parar tengo que aprender a agarrar mi caballo ese es mi gran aprendizaje y el otro aprendizaje es no confiar tanto por querer ayudar a las personas entonces esos son mis dos aprendizajes que más me han marcado y los que me han traído grandes consecuencias económicas entonces como yo no estoy limitando recurro a personas en lo físico y pregunto y digo ¿sabes qué? tengo este tema entonces me dice ¿sabes qué? Dani para esto esto y escucho ¿cachai? porque yo no me las sé todas porque estoy en el plano humano entonces y otra cosa que es difícil que cada uno nos terapiemos entonces les pregunto a ustedes ¿ustedes saben cuál es su talón de Aquiles? hoy día enero perdón febrero ya febrero del 2021 porque se los doy firmado hojan blancos que se les vuelve a repetir este año entonces lo van a tener que ver ahora las quiero escuchar a ustedes voy a cerrar la ventana porque andamos un mosco feo que se dicen que esos moscos así como que andan espiando no sé si es verdad mentira pero yo yo escuché una vez eso también lo he escuchado eran tremendos moscos entre una purosa piel sí era una cosa que era así grande como oveja entonces pregunto dicen que son visitas los menos que a mí me avisan no sé qué visita que traiga algo para comer rico ya ah pero para el día siguiente vamos a ver quién llega mañana entonces pregunto que este 2021 cuál es el aprendizaje que ustedes han tenido porque se va a venir de nuevo ustedes ya están trabajando están canalizando están haciendo registros están aportándole a los otros cierto entonces como uno le aporta a los otros uno tiene que estar al 100 tratar digo tratar de estar al 100% y uno en el tema del autocuidado pero también en ese proceso evolutivo del alma entonces abro el micófono Lili te veo ahí que y vas a hablar ah ok ya sí yo creo que tengo que trabajar el el preocuparme de mi propio bienestar antes de preocuparme de que los otros estén bien y yo no posponerme tanto claro ahora yo pregunto y escríbelo tienes que hacer como acciones concretas para ocuparte de tu propio bienestar entonces hazlo como tarea de escribir acciones concretas en el corto plazo en el mediano plazo en el largo plazo y cortar también lo que no te hace bien que es parte del proceso para que tú puedas caminar con más avanzar con más más liviano ¿qué otra? no pero está bien está bien porque algo pasó o algo está pasando en verdad este año que como que no sé yo por lo menos lo siento así como que te vuelven a mostrar te vuelven a mostrar cosas porque vienen otras cosas ¿qué es lo que viene? no tengo idea porque yo tampoco pregunto lo único que sé que uno que tiene que estar top, top, top para poder contenerse y contener a los demás yo no me caliento en la cabeza preguntando ¿qué es lo que viene? trato de ya entonces escribe eso Lili ¿qué acciones concretas vas a hacer de febrero en un periodo de seis meses? colocarte como trabajar el propósito si el tema es con la alimentación ya trabajo el propósito de la alimentación la Isa dice mi tema es que todo lo que es para mí me cuesta terminarlo ser constante hasta conseguirlo de hecho me voy adiós bueno pero aquí están las grabaciones y te puedes meter las veces que tú quieras así que si la clase subsiguiente no tienes ganas no te metes y te lo vuelves a repetir entonces lo vas a terminar igual hay que trabajar el propósito de concretar puede ser Isa que estés muy en la espiritualidad tiene que mantener el equilibrio el equilibrio porque ese equilibrio nos da el accionar la energía entonces revisa eso la acción eso de que te cuesta concretar te cuesta terminar tiene que ver con ese equilibrio energético acuérdate del yin y el yang el yin te da la intuición la meditación todo lo suavecito y el yang que es la energía de la luna y el yang que es el sol te da la acción el dinero la fluidez el hacer el hacer el proyecto el leerte el libro el estudiar el curso entonces hay que equilibrarlo puedo acotarle ahí algo a la isa hay muchas personas que yo he visto a lo largo de estos años de las personas que he trabajado cuando les cuesta terminar las cosas es como auto boicot que se transforma en un auto boicot hay un beneficio secundario miedo al éxito por ejemplo hay unos que hay miedo al éxito miedo al exponerse más al mostrarse más al que por ejemplo si termina con lo que se había propuesto adquiere más responsabilidades que a lo mejor no quiere o no sé hay un montón de cosas y eso es algo súper inconsciente entonces es importante que veas también como una invitación a que revises eso de que hay algo que en una de esas a lo mejor sí ganas con el hecho de no terminar las cosas entonces como les digo es algo súper inconsciente de repente mirlo pero es bonito porque desde ahí a lo mejor cuando ya lo ves ya la cosa más fluye 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 y si logras terminarlo entonces te lo dejo ahí como una observación como tarea hay que anotar anotar y a quién más yo y Bellota ¿quién es Bellota? ¿quién es Bellota ahora? Selena Selena ah Selena ya cambiaste ya dime sí no es que mi equipo de trabajo o sea me pusieron Bellota entonces ¿es de los monitos animados la Bellota? sí de la chica super poderosa Bellota, burbuja y bombón bueno yo siento dos cosas que necesito trabajar y que bien te vengo rastreando desde el año pasado y que lo estoy intentando digamos estoy en ese proceso una es aprender a disfrutar mi soledad porque en realidad por no sentir esa sensación de soledad me ha aferrado a a muchos y a muchas cosas y y lamentablemente he salido lastimada he salido lastimada entonces uno de los elementos que tengo que trabajar es el tema de aprender a convivir con mi soledad disfrutarla vivirla aceptarla amorosamente eso creo que es fundamental y lo otro es que tengo que aprender a trabajar y a desarrollar el no esperar tanto de los demás porque yo espero mucho y resulta que hijita y cuando y resulta que cuando no me responden como yo quiero caigo en una un nivel de frustración y de bajoneo y desesperanza prácticamente y en realidad eh poco a poco he estado diciendo es que tengo que dejar de esperar y solamente recibir aquello que va a llegar no más pero no esperar y eso es creo que son dos de los temas que que tengo que trabajar la soledad y el el esperar de los otros y cuando aprendas vas a estar en soledad que tiene que ver con el vacío existencial y la conexión con con dios al abu del gran arquitecto no sé como tú lo llamas eh no te vas a sentir sola es lo que no me acuerdo con quien de ustedes conversaba no sé si con contigo con la Karen de las que hice una canalización que en verdad cuando uno está sola en el plano físico así estoy sola aquí en esto físico pero en verdad no me siento sola porque estoy con el con el perro con el gato que son para mí son almas y con las almas que andan en este espacio también y con la conexión y con mi mente pasada y que mi abuela y no sé qué entonces en verdad no me siento sola todo lo contrario creo que entre más he amado mi soledad han llegado más personas y ahora como que como que quiero estar más alejada de esas personas pero también pasé por lo que dice Selena también pasamos por esos procesos entonces cuando tú miras de esa manera y la aceptas y la quieres la atesoras sin duda te va a llegar una buena pareja a tu vida y también hay que trabajar dentro del ejercicio que algún día te dije que hiciera que hay que tener muy claro lo que uno lo que uno no lo que uno busca lo que uno quiere en una pareja tienes que tener esa claridad uno dice hoy quiero que me llegue una pareja pero resulta que la pareja es casar y con hijo y te enamoraste de eso entonces no hay que ser súper específica en todo lo que uno quiere ¿vale? ¿quién otra persona quiere? ¿qué es lo que tiene? el tema es que lo que gracias Dani tiene que trabajar este 21 2021 que es lo que hay que revisar esos patrones que se te repite bueno en el caso mío yo creo que el 2020 para mí no fue un mal año para mucho creo que sí pero para mí en el caso primera vez que me doy tiempo para hacer lo que yo quiera fue tomar cursos me conocí esta cuestión de internet tomar muchos cursos que no tenía tiempo y en realidad tuve tiempo para estar conmigo lo que tengo que aprender ahora sí como lo conversamos es a organizarme estoy con muchas cosas y tengo mucho enredo estoy tomando de todos lados y es como organizarme y perder el miedo porque como también está la otra niña también le pasa lo mismo o sea es lograr cosas y de repente verme muy muy llena de cosas como que eso como que no de nuevo por favor no y como retrocede un poquito como que le pongo freno claro porque se activa el trauma entonces te da susto pero eso es lo que tengo que trabajar más los temores y seguir nomás ahora ya como tengo más herramientas he tomado más cursos y estoy un poquito más sólido y dale lo que les puede servir que yo lo utilizo siempre se las doy es que se compren una pizarra y ustedes en su pizarra organizan sus días en verdad a mí los cuadernos no me sirven porque termino después llenar cuadernos entonces la pizarra la tengo al frente yo tengo lunes martes, miércoles, jueves viernes, sábado, domingo entonces domingo no tengo nada sábado la tarde no tengo nada y lunes me lo estoy dejando libre porque los veo entonces de repente un día me pasó y dije ¿por qué estoy tan cansada? y miro la pizarra y digo ¿por qué estoy tan cansada? porque uno no se da cuenta ahora en un principio es como impactante recurrir a la pizarra pero en verdad ya es parte del ritual porque vengo para acá y miro y digo ya voy a salir con la luna la luna es mi perra salgo salgo hoy día con ella entonces dándome y eso me ha permitido la visualización acuérdense de la programación neurolingüística del secreto y todo eso esa es la visualización ¿quién otra persona? es lo que este año o vienen ya arrastrando de hace mucho rato que tienen que reconocer trabajar ver mirarla Marioli Marioli ¿cómo estás? ¿cómo estás? tanto tiempo bien ¿cómo va el cuento de la huelga? firmé mi mutuo acuerdo vale súper yo te dije ¿viste? sí pero la verdad es que tenía mucho miedo a lo que iba a pasar conmigo después en el sentido que de los 17 años que yo trabajo entonces esa independencia económica es importante yo soy de las que no aporto mucho en la casa pero todo lo que yo tenía lo regalaba hacía cosas para el resto entonces sentirme sin eso me daba como un poco asunto y el miedo a empezar de nuevo así que tomé la rienda y dije ya no voy a empezar de cero yo no quiero hacer más clases porque consumía mi vida la verdad es que estaba hasta las 3 de la mañana después del otro día en clase el fin de semana no existía para mí y no quería eso para mí y no quería tampoco terminar con esto de las terapias porque me está de verdad me doy cuenta de que cuando hago una terapia es muy sanador para mí también así que me inscribí en la universidad voy a partir estudiando psicología ah que bonito cuatro años y algo más así que ¿dónde te inscribiste? en una universidad mexicana que tiene el apostillado son como cuatro años y medio vale así que pero por el tiempo también para poder hacer las terapias para poder estar en mi casa y estoy aprendiendo a disfrutar las cosas de la casa que yo siempre odio eso mismo te voy a decir aprender a disfrutar todo hasta el proceso de estudio también hay que aprender a disfrutarlo es que yo amo estudiar eso me encanta entonces para mí no es complicado de hecho siempre he estado estudiando no hay momentos que deje de estudiar pero por ejemplo las cosas de la casa yo no sabía lavar yo tiraba toda la ropa junta nomás blanca, negra, roja entonces ahora como que estoy disfrutando y aprendiendo de la vida cotidiana sí, está bien está bien eso está bien permitirse eso te felicito me gusta que sigas ese camino y bueno cada uno va a complementar con lo que le hagas sentido y con lo que su corazón le llame para mí fue un tema también hace como 5 años el estudiar psicología más cuando yo en la universidad tenía el bachiller entonces y en un momento dije en verdad a mí lo que me gusta es lo otro y recurro a las psicólogas cuando las necesito pues si saben saben en su tema pero pero está bien y y te va a enriquecer mucho, mucho, mucho te felicito qué más qué más ya Dinka cómo estás todo bien ya vamos a hola me escuchan sí, yo te escucho bien te escucho hola te escucho sí, te escucho estás en el celular ah, qué bueno bueno, yo en realidad sí, estoy en el celular ¿se escucha? habla, habla el audífono como que tiene poca batería me dice va a salir la ya lo que pasa es que en relación a lo a lo que hay que seguir trabajando yo siento que el año 2020 yo hacía muchas cosas a la vez entonces yo permitirme hacer y tener más tiempo para hacer lo que tengo que hacer yo también estoy estudiando en la universidad estoy estudiando historia entonces dejar historia pero siento que bueno, es el tercer año son cuatro la historia tiene que ver con las debates que es lo que me gusta así que voy a darme tiempo para hacer las cosas y descansar también y delegar por lo menos ya lo viste que eso es importante ya ¿quién más? vale sigamos bueno eso respecto al aprendizaje del alma o sea vamos a estar pero eternos aprendices y entre más información tengamos más la cuesta se va a colocar un poco más de desafío no digamos difícil pero de desafío de repente ahí están los autoboycot los engaños hay que aprender a reconocerlo aprender a decir que no todas esas cositas como verlo clarísimo como que ya viene en la esquina la repetición del patrón viene en la esquina ustedes lo ven así dicen ok es el desafío bueno clasificación de los espíritus están los puros que no tienen influencia sobre la materia no están en este plano son superiores sobre los demás espíritus que está el deseo de hacer el bien que están en los universos más luminosos porque se habla de un universo muy luminoso del cual nosotros veníamos y fuimos expulsados por nuestros actos y conductas espíritus buenos predomina el espíritu sobre la materia y sus poderes están acordes con su proceso evolutivo yo creo que podríamos estar en esa categoría espíritus en puro predomina la materia sobre estos espíritus la ignorancia el orgullo egoísmo y malas pasiones entonces acá entre esta categoría y la otra en esta nosotros vamos transitando pero también en algún momento nos podemos ir hacia al cursor hacia acá por esto que yo les decía como estamos en el plano terrenal nos puede venir el egoísmo acuérdense también de los siete pecados capitales o la avaricia también o sea hablemos un poquito de la energía del dinero la energía del dinero es súper importante porque es igual energía material a energía espiritual el justo equilibrio pero cuando quiero poseer bienes es bueno con qué finalidad quiero poseer esos bienes la gran casa ¿me entiendes? la fluidez del dinero pero ¿para qué? acuérdense de la avaricia o si alguien vio la obra de teatro el avaro también y es ahí cuando yo digo bueno todos los días tenemos que estar conectados y tener una conversación con nosotros mismos y si de repente nos cuesta tener esas conversaciones con nosotros mismos recurrir a otro para que nos ayuden esas conversaciones hoy día hoy día iba o sea más rato tengo una 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 mini reunión en esta cosa de cuando uno atiende mucha gente llamé a una persona X que yo la conozco súper bien y fue un golpe de así así como estoy súper preocupada estoy con tantas cosas entonces ojo con eso cuando uno tenga tantas pacientes o tantos consultantes de repente uno se pierde hay que aprender a parar y hay que aprender a conocer o pedir la ley del ritmo de que un día vas a estar full pero el otro día no o en verdad equilibrar el trabajo energético porque en eso uno se puede perder progreso del espíritu entonces mediante ese progreso espiritual que cada uno va teniendo conquistamos nuevas o sea nos otorgan en verdad nuevos conocimientos nuevas facultades que es lo que quiero decir si antes solamente éramos kinésica vamos a empezar a tener la visión si éramos kinésicas y visión vamos a estar más auditiva y se van a ir otorgando otras percepciones que realmente a los espíritus me da como pudor decir estos espíritus inferiores espíritus como que hasta en esto uno segmenta los espíritus que no están tan en conciencia le vamos a cambiar esa palabra los espíritus que no están tan en conciencia no ven lo que nosotros vemos ni comprenden lo que nosotros estamos comprendiendo entonces vámonos a lo que está pasando hoy día y que viene pasando de hace mucho rato y siglos por siglos por los demás desde que la humanidad existe que se habla de la plandemia entonces yo digo chuta está bien está presente el virus y hay muchas personas que estaban en el mundo de la espiritual y hay yo que impact ayer en verdad que conozco y que se perdieron realmente entonces hay que tener ojo con eso con que cuando ustedes hagan sus trabajos la Marioli la Marce que está atendiendo yo la Dinka que va a estar con los registros la Anita que está con sus registros sus trabajos etcétera no perderse en el camino porque el cable es uno solo y es finito 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 yo creo que el cable hoy día es de fibra óptica es finito entonces tú ahora para qué no te pasa eso el que te pierdas en el camino hay que tener redes personas que estén cerca de uno pero tú también tener todos los días tus mecanismos de conexión con el mundo invisible y con tu propio ser también ¿vale? ¿alguna pregunta de eso? ¿a qué se llama perderte eso es lo que no perderse hacia qué lado? ¿la Karen fue? sí ya que tú de repente ya estás súper segura te segurizaste y empezaste a trabajar y la masoterapia iba a ir para allá y no sé qué y de repente una señora te reclama y a ti y a ti te entra el bicho de la inseguridad eso es perderse y conectaste de nuevo con lo que no deberías conectar el miedo ok claro perfecto ya vale gracias bueno aquí hay otra categoría en donde se habla de los espíritus buenos y me remonto a las primeras módulos en donde hay muchos espíritus superiores que son súper prudentos son muy sabios y ahí meto a Chico Javier a Allan Kardec al abogado Jaime Galté a Juana de Arco a otros que que hay que están presente que tienen estas categorías de ciencia sabiduría bondad buen juicio o conocimiento científico Einstein a mí no me cabe duda que también él era una persona que canalizaba era un espíritu súper sabio y muy muy avanzado para su época o si me voy a a la parte más de la psiquiatría o de lo que yo enseño que es de la bioenergética Lowen y Reitz que fueron los padres de las terapias corporales también ellos fueron expulsados del colegio de psiquiatría en su época Freud no me sé mucho la historia y si la Marcela se la sabe me ayuda pero fueron los Reitz y y Lowen fueron discípulos de Freud y también eran considerados locos entonces hoy día en lo que en esta estoy hablando de la nueva forma de canalización del nuevo aporte de los medium porque me lo preguntaron la otra vez yo creo que la forma está cambiando hoy día en donde hay personas que están saliendo a la luz pero no tienen la razón en todo hay que tener ojo con eso ¿se entendió? ciertas personas hoy día que están en los medios tan públicamente Salfate es un gallo que yo conozco súper inteligente el Christian Contrera también lo conozco que quedé impactada pero yo quedé impactada con él hace cuatro años atrás cuando lo entrevisté y dije no a este gallo se le fue a la oveja del bosque lo entrevisté como periodista ¿me entiendes? y después de cuatro años atrás después quiso ser presidente y ahora quedé impactada viéndolo realmente dije chuta o el Sebastián Lía ¿se acuerdan de Sebastián Lía? el 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 enfermo súper enfermo entonces enfermo ¿por qué? porque es complejo estar todo el rato recibiendo información y puedes fácilmente colocarte como este espíritu que baja el nivel de conciencia por eso que hay que hacer cosas todos los días ¿quién otro? es que hay una forma como de perderse que es lo mismo que tú también recién hablabas por ejemplo lo que pasa por ejemplo bueno lo que hablábamos del doctor es como que claro se le arrancan como los granos para el bosque es como es la sensación como que casi pierden el juicio de realidad ya entonces ya empiezan a rayar como en otros parámetros ya entonces y no tenemos que estar con los pies bien puestos en la tierra o lo que le pasó quizás al Sebastián Lía que pasa por un tema de que él negablemente le quiere meter mucha cabeza algo que en verdad no hay que meterle tanta cabeza y eso también te ha terminado fermando ya entonces como que no sea todo en su justo equilibrio yo creo que es eso ya con los pies bien puestos en la tierra es como que y de hecho el otro día lo hablaba con una mis pacientes que es el hecho de decir oye si estáis conectada arriba genial está súper bien pero de ahí que empecéis a ver ángeles de poto rosado no po ya o sea es como que ok conecta y todo pero no te sirve nada estar allá y levitando si eso no lo puede bajar acá porque nosotros estamos en este plano por algo somos seres terrenales y tenemos que ser súper conscientes de lo que nos rodea de la realidad en la que estamos habitando etcétera etcétera y la espiritualidad obviamente nos ayuda a vivir desde este plano también en equilibrio pero es eso entonces yo siento que todo lo que tendré esta relación son formas también de que de repente estos otros personajes se pierdan al no lograr ese equilibrio y da tristeza porque en verdad han sido buenos elementos y de repente se perdieron y se perdieron porque no está trabajada la humildad por esta cuestión de la verdad que no es la verdad absoluta el respeto también el respeto que hay que tener por el alma del otro porque tampoco recuerden que mucha luz quema los ojos entonces cuando tú le entregas información a alguien y le muestras un farol que el farol sea en la justa medida en donde su alma puede entrar en conexión con ese farol pero si tú le muestras un farol muy grande esos ojos se queman y lo perdiste ahí hay que cuando yo me encuentro con almas así yo me quedo callada porque aprendí a quedarme callada eso es otro aprendizaje de hace doña el espíritu como puede ser libre y elegir entre el bien y el mal ¿por qué? porque tenemos un libre albedrío y todos los días estamos eligiendo todos los días elegimos enojarnos no enojarnos conectar con lo bueno conectar con lo malo conectarlos con la alta frecuencia vibratoria o decidimos todos los días todos los días ¿por qué? porque existe este libre albedrío se desarrolla en la medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo entonces en la medida que nosotros vamos adquiriendo más conciencia más responsabilidad vamos a tener con el resto los espíritus los espíritus son aptos para el bien como para el mal lo importante es que ayuden a la armonía del universo por eso también se dice que no hay negro ni blanco sino que uno tiene que ¿ustedes conocen el mosaico? el mosaico negro y blanco uno tiene que ir por la línea del medio porque nada es bueno o nada es malo todo depende de la experiencia como bien dijo la Marce me gustó esa la experiencia con que yo lo miro con el ojo con que lo miro porque una experiencia muy mala para mí hace años tres años atrás en ese momento yo no lo pude haber visto pero hoy día fue lo mejor que me puede haber pasado voy a leer acá lo que me dice la Isa claro dice la la Isa dice mucha luz quema los ojos que bien dicho entonces los espíritus que actúan por el mal también están obrando bien claro perdón dice ella entonces los espíritus que actúan por el mal también están obrando bien para mantener un equilibrio sí así es o sea si lo vemos desde fuera de la matrix claro exactamente lo que pasa que ante esas preguntas mejor no entrar en mayores explicaciones porque ahí vas a quemar los ojos de mucho efectivamente cuando hay una persona que actúa de esa manera es el equilibrio el equilibrio y de ahí hay muchos ejemplos que cuál fue cuál fue la labor de Hitler en su época y aquí para los conocedores más de la historia pueden hablar mejor que yo pero cuál fue su rol para la humanidad cuál es el y si me voy a un tema mucho más profundo cuál es el rol hoy día de lo que está pasando ¿cachai? las almas deciden partir en este minuto por eso yo digo pucha si fue inventado o no está presente está presente y hay muchas almas que han partido y exacto dice la Isabel dice después del caos siempre viene el despertar exactamente bueno además del alma y el cuerpo tenemos el perispíritu que yo lo hablé en la primera presentación que significa alrededor del espíritu y lo pueden conocer como aura y eso también lo podemos ver lo podemos ver en la medida que nosotros nos vamos limpiando y vamos conectando con el mayor nivel de conciencia es considerado un cuerpo fluídico de naturaleza etérea que es semi-material envuelve el espíritu nuestro cuando es separado el cuerpo físico yo creo que les coloqué una fotito por acá ahora está hay tres elementos que es el cuerpo que es la materia el alma el espíritu encarnado el perispíritu que es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo y nos sirve de envoltura y lo une al cuerpo digamos material la propiedad del perispíritu es expansible flexible se adapta a la voluntad del espíritu toma la apariencia de la última reencarnación y radia por eso que uno dice que linda Laura el perispíritu está limpiecito y radia buena energía o tiene una intensidad algunas personas pueden ver colores absorción a través de la cual consigue asimilar esencias materiales sutiles aquí también hay olores ojo con eso hay olores así como está el olor a rosa y el olor rico también hay perispíritu ya hablemos de Laura que es más conocido que son bien molestas bien densas bien pesadas entonces también es algo que uno puede ir limpiándolos acuérdense de los baños todos los días los baños con hierbas medicinales con fitoterapia lo que a usted les resuene más ahí está el perispíritu entonces este es el espíritu comunicante y entre más limpio yo tengo mi perispíritu menor densidad más conexión voy a tener ahora la limpieza de la densidad algunos empiezan por limpiar las emociones otros la mente la alimentación entonces lo que hablábamos siempre el equilibrio porque hay personas que está bien se vuelven vegana y no sé cuánto y no sé cuánto no sé cuántas categorías hay pierden nutrientes entonces todo lo que ustedes quieren hacer porque el cuerpo lo pide tienen que hacerlo con un profesional no hagan nada así porque se van a menos ahora van a bajar su sistema inmunológico ahora como la gente sabe esto que yo estoy explicando algunas personas empiezan a a rayar la baba y que no como esto que no como el otro que no que no que no que no que no y me alimento del aire o sea y no es así porque como el despertar de conciencia es evolutivo el mismo cuerpo te va a ir pidiendo de forma natural pero como las hay personas que se meten esto en la cabeza dicen ah yo cambio la alimentación y se esfuerzan y que lo que pasa cuando hay un esfuerzo se pierden han conocido gente así persona si totalmente y se van a los extremos y ahí empiezan a nacer los antares de la luz que más una una modelo algo que incluso la si porque una limpieza una limpieza de alma 21 días de ayuno a Rosana si Rosana como se llama Marioli Rosana la chica si se transformó en ello que si la vi fue importante si si es un doctor que vende ella enganchó con un doctor que le vendió un programa de ayuno el ayuno de los 21 días entonces la acusaron en el colegio de nutriólogo y exacto y salió que iba a tener que pagar 25 millones yo creo que ella tiene que meterse en tratamiento heavy porque está casi anoréxica y eso que la tela engorda entonces a lo que se vio son varios kilos de menos Dani perdona china puntualmente de la carne no de la carne en general solo la de cerdo yo no la paso hubo un rato que la comía me encantaba la disfrutaba total y habrán sido cuatro años atrás que me empecé a enfermar pero yo no cachaba una todavía porque me estaba enfermando ataques de colon heavy y ahí fui a conversar con una amiga que lleva muchos años en esto y ella me dijo Dani vas a tener que cambiar la alimentación y yo no 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 hasta que me empecé a enfermar fue una de las primeras carnes que dejé la de cerdo que el cerdo acá ya no tengo idea yo la dejé porque me empezó a caer mal nada más que eso sin racionalizar por qué me estaba pasando y sin saberlo tampoco es que yo igual la dejé por eso solamente esa sí sí es parte del proceso y ahora la otra vez mi mamá hace como no sé cuánto rato en la pascua tiene que haber sido cuando fui para allá la navidad el año no la navidad la pasé a ella pasamos cuatro personas nomás no me fijé y tenía de esa carne me hizo pésimo al otro día así dije mamá no puedo comer eso pero cuando voy a alguna parte yo me quiero callar y no como o sea nadie sabe nadie tiene por qué saber mis cosas entonces si alguien me sirve algo yo lo dejo leito entonces sí toda la razón toda la razón no porque mira no hay que entrar a contar no hay que entrar a dar explicaciones no a lo que yo quiero que les quede claro que hay muchos libros hay mucho texto entonces hay gente como que se como que se fuerza por porque le pase lo que leyó ¿cachai? y jamás le va a pasar eso porque el alma todavía no está preparada va a ser todo todo lo contrario se van a ir a este personaje como Rosana se van a ir al personaje como el Antario de la Luz y como la evolución del alma es un proceso la evolución perdón la necesidad corporal de alimentación y un montón de otras cosas la van a ir sintiendo la van a ir sintiendo ¿alguna pregunta de eso? no ya pero es por eso que uno va cambiando gracias Dani por eso que uno va cambiando porque para conectarte con con un amigo en tu camino con un amigo invisible tu cuerpo tiene que tener menor densidad y en la medida le estoy contando de acuerdo mi experiencia y en la medida que tú tienes menor densidad ya desaparece el dolor de cabeza andas con más energía puede que incluso la persona así sea pesada desagradable y total y tú no fluya fluya más porque el tubo está más limpio entonces no hay obstrucción lo que voy yo es que no hay que obligarse a mí a esta altura me van a salir escama o pluma funciones del perispíritu personalizar el espíritu si yo me muero hoy día conservo mi envoltura de esta encarnación entonces si yo me aparezco me reconocen porque estoy con esta misma envoltura ahora el principio de la comunicación mediúnica va de acuerdo otra de las funciones del perispíritu el principio de la comunicación mediúnica va de acuerdo a la estructura neurológica de cada uno de nosotros el perispíritu del desencarnado hace vibrarse estas zonas del sistema nervioso central y esto es cuando la Gabriela me preguntaba a mí cómo sabemos si es la mente o si es verdaderamente alguien que quiere estar en contacto con nosotros ¿por qué? porque está la glándula pineal porque recibimos la información y se movilizan ciertas zonas de nuestro cuerpo en general entonces se establece una conexión entre mente encarnada desencarnada pero entre todo mente y alma también más alma que mente proporciona acción del espíritu sobre la materia sirve de lazo entre el espíritu eso ya lo vimos ahora funciona también esta aura o este perispíritu como un archivo reencarnatorio graba todas las experiencias y todas esas experiencias positivas porque siempre se habla de las negativas de los traumas pero no las experiencias todas después de la muerte el alma vuelve a ser un espíritu entra nuevamente al mundo de los espíritus si no pierde su individualidad no la pierde conserva la apariencia de la última reencarnación por eso que reconocemos nuestros seres fallecidos y encontramos a nuestros seres queridos de acuerdo al afecto que le teníamos y salen a nuestro encuentro eso es cierto salen a nuestro encuentro experiencia yo creo que más de alguna tenemos de las que estamos acá entonces el alma está finalmente prisionera en la materia estamos como prisioneras en esta envoltura y buscamos este gran proceso de evolución cósmica es un instrumento para nuevas expresiones de vida por eso que se dice sin que sea la verdad se dice que después de este plano hay otro porque hay otra experiencia y el alma en definitiva por eso es inmortal entonces la vida se va manifestando desde dentro hacia afuera por eso hay que mejorar los pensamientos la energía las programaciones etcétera etcétera para ir creando y co-creando nuestra realidad entonces la inteligencia finalmente toma el alma como la envoltura y el alma como es divina se envuelve y se expande en el ser luego de eso se habla de un todo de un de una sola alma luego de ese proceso ahora el alma evoluciona para mejorar nunca va a ser peor la manifestación del alma más elevada es la conciencia y es una guía que se manifiesta para evolucionar con el universo aquí busquen y lean respecto a las siete edades del alma ¿vale? acá les puse una lámina de los niveles energéticos que según su densidad y su utilidad conforman nuestro cuerpo estas láminas recuerden que están en el aula si alguien la quiere imprimir esa se puede bajar ahora respecto a la turbación que pasa con mi alma después de la muerte hay confusión claro que hay confusión el alma necesita de un tiempo para reconocerse como cuando despiertas de un sueño y se dice que nosotros morimos todos los días ¿cuándo? cuando dormimos por eso que el espíritu sale la duración de la turbación depende del estado de elevación de la persona depende de su proceso evolutivo en verdad de eso depende voy a apagar el micrófono de la y sacas entonces vamos ahora por eso que resulta como más fácil la ascensión del que está más desepagado de la materia pero también del que tiene resuelto en este plano temas terrenales las peleas las herencias siempre cuando hay un hay una persona que me que me pide canalizaciones y tiene problemas de herencia o de plata y le digo mira hay que soltar eso me dicen que no que es tan injusto no sé qué la plata mala venía es mal gastada y esas situaciones en términos legales herencia que te quitan que te quitan las herencias es doloroso claro porque de repente son personas de la familia pero en verdad es como alejarse de eso porque trae muchas amarras y por lo demás no es de psicogeneal psicogeneal lógico esas situaciones que pasan ancestrológico entonces problemas con herencias como no chao o sea suelto pido el universo pido que me nutran que nunca me falte nada pero quedarse pegado en eso es súper complejo no salir nunca se círculo entonces desapego de la materia elevar el espíritu ahora lo que interrumpe un poco el proceso también es el concepto que nosotros tenemos de la muerte que está teñido por el catolicismo etcétera etcétera está teñido los espíritus perciben mucho más sí y necesitan más descanso intelectual que corporal los espíritus también hacen reflexiones a todo esto reflexionan ahora lo importante es en qué proceso estamos nosotros cuando uno entra en conexión con un espíritu uno también puede entrar en diálogos con ellos sacándose esta cuestión de la cabeza entonces tú puedes estar en a lo mejor en algún estado teta que es de meditación coloquémoslo en un estado de meditación si ustedes están en un estado de meditación y se conectan ustedes pueden incluso hacerle preguntas dice la Isa dice nunca involuciona el alma los gnósticos que una escuela de las tantas filosóficas que hay dicen que si después de varias vidas se pasa animal a planta y a mineral también no recuerdo qué otra doctrina más piensa igual espérate déjame la pregunta de nuevo nunca involuciona el alma yo creo que nunca involuciona pero si está la creencia en los gnósticos y en otras escuelas que efectivamente cuando uno pasa a algún animal planta mineral es involución eso dicen ellos sí pero yo en verdad yo Daniela yo en verdad me cuesta creer eso ¿por qué? porque veo los animalitos que son tan sabios veo a la naturaleza que es tan sabia entonces digo ¿cómo es una involución? si hay más sabiduría ahí entonces a mí eso me hace ruido pero es verdad lo que dice la Gnosis y otras escuelas que el alma cuando reencarna en mineral en vegetal en el animal y hay una involución eso dicen sí pero a mí me cuesta creerlo ¿alguna pregunta? a mí también me cuesta creerlo porque a veces los animales tienen más humanidad ¿no?